¡Viva! Vida Si tuviera cuatro vidas Cuatro vidas serían para ti Vida Si te llevas mi vida Contento moriré por ti Alma Si te llevas mi alma Contento moriré por ti Ser Si te llevas mi ser Contento moriré por ti Corazón En mi corazón te llevas Mi alma, mi vida y mi ser Si tuviera cuatro vidas Cuatro vidas serían para ti ¿O no no? Si te llevas mi alma Corazón, en mi corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser. Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti.